La oficina del peregrino La oficina del peregrino Aquí está la oficina y vamos al albergue Y aquí está el albergue Aquí está Vamos a conocer este albergue Y vamos a sellar nuestra credencial y a reservar Bueno, vamos saliendo del albergue Vamos a caminar la primera etapa Estamos inaugurando el camino de Santiago de Compostela Porque estamos iniciando ya el camino Este día, casi 7 de la mañana Y vamos hacia Roncesvalles Y es primera etapa, más o menos unos veintitantos kilómetros Y es subir los Pirineos Entonces, eso es lo que nos espera el día de hoy Buen camino a todos Vamos a atravesar el puente Simbólico Atravesar el puente A partir de ahí vamos a caminar Por parte de la carretera Miren Aquí está el símbolo Del camino de Santiago Aquí está La puerta De Notre Dame Y Aquí estamos Miren allá El camino Vamos a tomar hacia la montaña Ya es hacia la carretera Pero Aquí es hacia la montaña Esto es lo que nos espera Hacia Roncesvalles Eso es lo que nos espera Hacia Roncesvalles Vamos Hacia allá Dejamos atrás Sanyapié de Po Y La neblina Solo era Allá abajo Va a haber sol Eso es bueno Bueno No sé qué tan bueno sea Pero ya Lo probaremos Miren Miren esos paisajes Están allá atrás Miren eso allá Vale la pena grabar Muchas cosas aquí Y después de casi una hora Y media subiendo Desde Sanyapié de Po Allá atrás Que hemos dejado Vamos Hacia Roncesvalles Y Hemos llegado a uno De los albergues Que está aquí Cerca De la carretera Todavía nos queda Unos kilómetros más Más de la mitad Del camino Aquí se encuentra uno En el camino Tiene Bien Y data Tras de mí La Virgen que protege el peregrino pero acompañado de estos paisajes miren a partir de este momento vamos a ir hacia hacia allá vamos a recorrer, dejamos a un lado la carretera y nos vamos a ir directo caminando y atravesando esa montaña vamos a ver y dejamos atrás Francia y al cruzar esta piedra donde dice Navarra estamos llegando a España nos quedan 7 kilómetros más para llegar a Roncesvalles miren como cambia el paisaje estamos ya en España en Navarra hemos llegado ya al albergue de Roncesvalles primera etapa concluida estuvo bastante pesado pero por fin llegamos vamos a que nos seguen nuestra credencial iniciamos el camino la segunda etapa de Roncesvalles a Subiri 21 kilómetros nos esperan en este trayecto el clima es como lo están viendo atrás y vamos a bajar al día de ayer subimos casi 20 kilómetros de subida hoy vamos a tener una buena bajada buen camino es el hostal de Burguete donde estuvo Hemingway en este hostal estamos recorriendo Burguete seguimos hacia Subiri miren la vista que tenemos de frente seguimos subiendo ya pasamos un pueblo cerca de Roncesvalles todo cerrado es el paisaje que me acompaña en el camino los caballos al fondo nos quedan varios kilómetros de más buen camino los caballos los caballos los caballos ¡Hola! Este perro que no se mueve. Bien, estamos ya a unos kilómetros de Subiri. Atravesamos aquí la carretera y entramos una vez más al camino. Es un camino que se mete por el bosque. Ya está muy trazado, pero mucho más llevadero que el camino de San Diego. Y entramos a un pie de Po a Bronces Valles. Seguimos en el camino. Estamos a un kilómetro y medio de llegar a Subiri. Y ha sido un camino bastante pesado con estas piedras y estos charcos que a veces nos encontramos. De vez en cuando tenemos estos paisajes, pero que estamos dentro del bosque y los árboles muchas veces nos tapan. Pero miren allá atrás, al fondo, los paisajes que encontramos. Prácticamente en una media hora estaremos llegando a Subiri. Buen camino. Ya estamos en el albergue segunda etapa. Y aquí estamos con nuestro sello. Bueno, pues amanecimos con lluvia. Ya equipado para salir. Y bueno, nos esperan 20 kilómetros hacia Pamplona en esta tercera etapa. Vamos a ver qué sucede. Esperemos que no existan esas bajadas encharcadas que ojalá no nos cueste tanto trabajo. Inicia la tercera etapa del camino. Justo lo que pronosticaba es estas subidas. Pero ahora con agua. Vamos a ver el encharcamiento en algunos lugares. Ya les estaré contando. Bueno, aquí vamos en la carretera. A un costado. Con mucho cuidado para entrar. En un momento otra vez. Por el bosque. En el camino. Parece que no va a ser tantas subidas. Y bajadas como se creía. Pero yo creo que viendo el cielo no creo que se quite la lluvia. Va a estar complicado. Larra, sueña. Hemos atravesado. Hola. Hola. Buen camino. 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 Seguimos nuestro camino después de parar en Surián. Estamos a 11 kilómetros de Pamplona. Para culminar nuestra tercera etapa. Estamos a un lado de la carretera. Ahí van los demás. Y por lo que veo, ya no nos tocará lluvia. Eso espero. Creo que alrededor de unas tres horas estuvo lloviendo. Nos acompañó la lluvia durante el camino. Pero cada vez nos queda 11 kilómetros más. Seguimos en el camino. Es un río que nos ha acompañado en estos 10 kilómetros que llevamos. Posiblemente vamos a seguir caminando al lado del río. Y cruzamos el puente medieval. 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 Llegaremos hasta el centro. Hay varios caminos. Vamos a coger uno. Para ir. Hacia el centro. De Pamplona. Ahí está el camino. Y estamos a punto de cruzar esta puerta antigua. Este puente. Y esta puerta para entrar hacia la ciudad. Y el centro de Pamplona. El albergue de Jesús. Y Santa María. Estamos saliendo del albergue Jesús y María. Hacia Puente de Reina. Son las 7 de la mañana. Nos esperan 24 kilómetros. Y es un punto interesante porque ahí hay varios caminos que vienen del sur. Y se integran al camino francés para Santiago de Compostela. Y en Puente de Reina es donde se juntan la mayor parte de los caminos. Pues iniciamos la cuarta etapa del camino. Miren, ahí indica los que van en bici hacia el camino. Y los que vamos de a pie en el camino. Aquí está la ciclovía. Pero es para allá. Para los del camino. Nosotros, como indica la flecha, vamos hacia acá. Vamos a cruzar este parque. Atrás quedaron Pamplona, Sisur Menor y todos los demás pueblos. Nosotros, seguimos subiendo hacia Puente de Reina. 14 kilómetros nos esperan. Vamos, que todavía te da camino por andar. Vamos a atravesar y poder buscar un lugar para comer, almorzar algo. Tomar un jugo, como aquí dicen, un zumo. Vamos en la calle Camino de Santiago. Y miren esto. Al rato entraremos a la iglesia. Pero, miren. Pues, seguimos. Después de hacer una parada y comer algo, vamos hacia Puente de Reina. Unos 13 kilómetros aproximadamente nos esperan. ¡Vamos! 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 Que paisaje nos encontramos aquí, en este camino, en el campo. Miramos, Puente de la Reina, y aquí está el sello del albergue. La cuarta etapa termina. Bueno, estamos saliendo del albergue Yacue, aquí en Puente de Reina. Puente de la Reina, en realidad, se llama aquí. Yo decía Puente de Reina, pero en realidad es Puente de la Reina. Son las 8 de la mañana. Amanecimos muy temprano. Miren el sol allá atrás. Va a haber sol en el camino. Amanecí como todos los días, solamente por el tema del desayuno. Me atrasé un poco, pero ya estamos en el camino. Nos espera Estela, 22 kilómetros. Y, pues, a seguir caminando. Ahí está, Puente de Peregrinos. Veremos que estamos cruzando este puente antiguo. Qué interesante que se siga conservando en siglos y siglos estas estructuras, esta arquitectura. Allá va un puente moderno, pero nosotros pasamos por el puente medieval. Espero que nos toquen paisajes visuales en el campo, como ayer. Valeo la pena. Muy bonito, la calle Santa Catalina. Miren qué bonito es esto. Miren qué bonito. El amarillo nos acompaña en el camino y la recomendación del camino también. Ya estamos a unos 40 minutos de llegar a Estela. Estamos en Villatuerta, ya a punto de dejar Villatuerta. No he podido filmar mucho, ya que estuve platicando con una persona que vive aquí. Estaba haciendo un trayecto a algunos kilómetros con su perro. Y me contaba lo que es el camino de Santiago y todos los caminos que ha hecho aquí en España. Su experiencia. Y disfrutando de una charla mientras se lleva el camino. Es mucho más fácil y llevadero cuando vas platicando. Seguimos en el camino hacia Estela. Hemos llegado a Estela. Lizarra nos recibe un buen pan, excelente agua, vino, carne y pescado llena de toda felicidad para tomar agua. Así nos recibe Estela. Vamos hacia el albergue. Bueno, pues este es el albergue. El albergue municipal de Estella de Lizarra. Aquí es donde pasaremos la noche. Ya hemos comido, cenado un poco para pasar la noche. Son las 6.40 de la mañana. Estamos saliendo del albergue municipal. De aquí de Estella, Lizarra. Y vamos rumbo a los arcos. Los 22 kilómetros nos esperan para los arcos. Es una mañana fría. Y bueno, vamos a atravesar el pueblo para poder encaminarnos hacia los arcos. Miren los edificios. Miren. Qué bonito ya está amaneciendo. Ya se ve un poco más. Y miren esta iglesia. San Pedro de la Rúa. San Pedro de la Rúa. Seguimos. Si quieres llegar a Santiago con fuerza y vitalidad. Y de este gran vino, echa un trago y brinda por la felicidad. Fuente de Irache, fuente del vino. Bueno, esta es la famosa fuente que les digo. Aquí está el museo del vino. Y esta es la famosa fuente del vino. Aquí está. Bueno, aquí estamos en la fuente del vino. Probando el vino en esta pequeña tapa. No voy a probar más. Son las siete de la mañana. Siete y media. Pero. Por fin probé. El vino. En la fuente de Irache. O agua. O vino. Prefiero vino. Miren. Este es el antiguo monasterio. Miren. Después de las bodegas de vino de Irache. Y seguimos aquí en el camino hacia Los Arcos. Nosotros decidimos estar en esta parada para tomarnos una pequeña foto aquí en los campos. Pero nos quedan cinco kilómetros más para poder llegar hacia Los Arcos. Vamos hacia ello. Una abeja buscando polen. Y miren. Este paisaje. Con este color. Allá en el fondo. Las montañas. Eso es lo que se disfruta en el camino. El paisaje. Estos colores. De contraste. Con este cielo. Que nos acompaña. Difuminar. Llegamos. Al pueblo de Los Arcos. Ahí está. Los peregrinos. Presentes. En Los Arcos. Estamos haciendo este recorrido por este pequeño pueblo. Recorriendo a ver qué lugares están abiertos. Ya que hoy es domingo. Y aparte es día feriado. Pero vemos que la iglesia está abierta. Entonces nos adentraremos a ver qué tiene la iglesia. Y bueno. A descansar también un poco. Ya que mañana. Estaremos caminando 28 kilómetros hacia Logroño. Vamos hacia. Vamos hacia. Hacia el albergue. Bueno pues estamos saliendo del albergue. En donde estuvimos y pasamos la noche aquí en Los Arcos. Y vamos rumbo a Logroño. Son las seis y media de la mañana. Y serán 28 kilómetros. Seis kilómetros más de lo que hicimos el día de ayer. Y bueno. Seguimos nuestro camino hacia Logroño. Séptima etapa. Y es un cielo despejado. Por eso vamos a apurarnos para que no nos pegue tanto el sol. Buen camino. Hace frío. Estamos a unos 8 grados. En esta mañana. Pero a poco a poco se va a poner el sol detrás de nosotros. Hemos llegado a San Sol. Atrás dejamos los arcos. Miren ese sol que nos acompaña. Y llegamos a San Sol. A ver si hay algo abierto. Y si no. Seguirá el siguiente pueblo. Que es Viana. Miren esta iglesia hasta aquí. Allá está la flecha. El fondo. Miren. Y recorriendo el pueblo de Viana. Celebrando. El 2019. Vamos. Hemos llegado a Logroño. Atravesamos este puente del río Ebro. Y seguimos en busca del albergue. Próximamente. De a unos 8 minutos de llegar. Seguimos en el gato. Miren la iglesia. Miren allá arriba. Wow. Increíble. Pues vamos. Que hemos llegado. Al albergue de peregrinos. Donde. Aquí es por donativo. No tiene un precio. Específico. Si no es el donativo. Que tú das. Llegamos entonces. Bueno. Salimos del albergue Santiago Real. Aquí en Logroño. Vamos hacia Najera. Esta es nuestra octava etapa. 30 kilómetros. Nos esperan 5 horas y media. Este tiempo. Esperemos que nos ayude. Porque amaneció. Lloviendo. Ahorita no está lloviendo. Por eso aprovechamos. Para salir. Y bueno. Esta experiencia. De estar en la parroquia. Y que en realidad. Cada albergue tiene su precio. Pero hay otros que son por donativo. Y este es uno de ellos. Creo que valió muchísimo la pena. Haber experimentado. Estar aquí en la parroquia. Así estamos. Como peregrinos. Eso es lo que nos representa. Ahí está. Esta estatua. Pues. Hemos dejado. Atrás la ciudad. A partir de este puente. De este. Bajo a desnivel. Acá vienen las bicis. Y acá. Los de pie. Seguimos. Hacia Najera. Fíjense que bonito está la fachada. Siglo 12. Y se sigue conservando. Esta es la Rioja. La región del vino. En España hay muchas. Pero esta es una de las más importantes. Seguimos. El camino. Hacia Najera. Que se encuentra. Allá en el fondo. Aunque no se ve mucho por la neblina. Nos quedó una hora. Para poder llegar. Ha sido complicado el camino. En algunos tramos. Porque. Hemos tenido. Pues. Partes muy enlodadas. Y vaya que ha sido. Una experiencia. Interesante. Miren. Pues. Estamos ya en Najera. Después de un camino. Enlodado. Después de. Subidas. Bajadas. Pero miren. Ya estamos en Najera. El clima. Sigue siendo un poco de frío. Ya no tanto. Como antes. Seguimos la flecha. Para buscar. Miren. Miren. Qué bonito. Esta etapa. Ocho. Está. Concluida. Seguimos. En busca del albergue. Ahí está el albergue. Este. Día nos quedamos aquí en el albergue. Bueno. Hemos dejado. El albergue. Puerta de Najera. Y. Y. Pues vamos a. Santo Domingo de la Calzada. Nos quedan. Veinte kilómetros. Aproximadamente. Cuatro horas y media. Hoy amaneció. Un poco menos frío. Que ayer. Y amanecí con dolor de garganta. Y cuerpo cortado. Y aún así. Vamos a seguir. El camino. Buen camino. En esta novena etapa. Del camino de Santiago. Y nosotros seguimos. Hacia Santo Domingo de la Calzada. Con nuestros amigos italianos. Aquí están. Las figuras del peregrino. Que nos acompañan. Y estamos llegando. A. El primer pueblo. De varios. Que vamos a tener. Para llegar a Santo Domingo de la Calzada. Ha sido una buena subida. Y ha sido un camino. A veces. Encharcado. Con piedras. Pero. Bastante transitable. Llegamos. A Sirueña. Y miren. Esta escultura del peregrino. Y si nos pasamos por ella. Vamos aquí. Ahí está el peregrino. Seguimos. Miren eso. El peregrino. Y el símbolo del peregrino. Nosotros dos adentramos al campo. Una hora. Hacia Santo Domingo de la Calzada. Parte. De la casa. De la cofradía. Y este es el albergue para peregrinos. Es muy amplio. Es muy grande. Y nos tocó. Hasta arriba. Pues estamos saliendo. El albergue. Vamos hacia Belorado. Como se dan cuenta. Mi voz. Está afectada por la garganta. 24 kilómetros aproximadamente. Y. Pues bueno. Vamos a ver que nos espera este día. Despejado. Espero que salga el sol. Y eso me ayude un poco. Para el tema de la garganta. Seguimos en el camino. Y acompáñenme a cruzar el puente. Y va a ser un día. Esperemos. Soleado. Ayer como que quería salir el sol. Pero no salió. Finalmente. Estuvo nublado. Con frío. Y. En el albergue. No hubo calefacción. O sea que. Hacía mucho frío. Estábamos. Prácticamente en el techo. La parte de arriba del albergue. En fin. Seguimos en el camino. Llegamos al pueblo. De. Garañón. Por lo que está después de Santo Domingo de la Calzada. Hay albergues. También hay. Restaurantes y bares. Pues como todo buen peregrino. Vamos a llenar. Nuestra. Nuestro vaso. Llegamos. 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 Al. Vino de Santiago. De la provincia de Burgos. Vamos hacia allá. Pero aquí estamos ya entrando. A una región. Que es Castilla y León. El camino de Santiago. A partir. De. Aquí. Miren. Esto es como la película del camino. Estos montes de paja. Y atrás. Un paisaje. Maravilloso. Con esas. Con esa iluminación. Entre las nubes. Y el sol. Miren que bonito. Allá atrás. Y de este lado. También tenemos. Un buen paisaje. Miren. Miren. Miren ahí al fondo. Vamos a llegar al siguiente pueblo. Antes de llegar. A Belorado. Yo creo que olemos a muerto. Pues hemos llegado. Y vamos a ver si encontramos. Albergue. Porque no hemos reservado. Ahí está el sello. Cuatro cantones. Belorado. Salimos del albergue. Y vamos saliendo. De. El pueblo. De Belorado. Nos espera San Juan de Ortega. Estamos en la etapa número 10. Veintitantos kilómetros. Y. Con un cielo despejado. Eso nos ayuda bastante. Aunque va a haber sol. Pero. Quita un poco el frío. Que hay. En esta mañana. Pues. Buen camino. A todos. Lo que hemos encontrado. vamos hacia el primer pueblo y aquí venimos decididos a cruzar los imponentes montes de Oca aquí están estos cuatro valientes y sin dudarlo subirán a costa de sus propias ampollas les estaré informando cómo está bueno pues hemos llegado a la cima después de caminar tantos kilómetros por aquí ahora es por acá bajamos hacia San Juan de Ortega dos kilómetros bueno pues hemos llegado a San Juan de Ortega miren esta iglesia gótica y algunos aspectos roméricos como me explicaban parte del albergue buenos días ocho de la mañana saliendo del albergue de Tapuerca vamos hacia Burgos me acompaña Fran aquí aquí está conmigo para el camino Rafa y Leti que nos acompañaron en dos etapas se regresaron a Burgos y de ahí a Madrid porque tenía que trabajar y nosotros seguiremos Rafa quizás adelante digo Fran se adelante yo creo que después tiene que encontrarse con unos amigos familiares y yo seguir el camino nos queda Burgos 19 kilómetros buen camino algo parecido vamos a tener en etapas posteriores miren esto es un monje que escribía tiene libros sobre el camino bueno bueno listo llegamos Cardeñera Río Pico aquí esperemos almorzar algo desayunar y seguimos adelante nos quedan varios kilómetros vamos entrando y esta iglesia de allá pues seguimos vamos a atravesar toda la ciudad miren la catedral wow miren esa catedral qué impacto gótica totalmente wow esta es la famosa catedral de Burgos una de las más bonitas pero observen miren esa catedral qué barba wow llegamos llegamos a la famosa catedral de Burgos miren qué hermosa catedral miren eso miren esa catedral wow wow bien pues hemos llegado al albergue municipal después de casi 20 kilómetros de Atapuerca hacia acá llegamos a Burgos llegamos a Burgos a mis espaldas está la catedral que al rato la vamos a visitar allá está pues miren ahí está el sello de Burgos pues salimos del albergue de Burgos un albergue muy bonito aquí en la parte de atrás es en donde me encuentro y vamos hacia Hornillos del Camino o un poco más nos esperan 20 24 kilómetros aproximadamente todo depende cómo nos sintamos hoy amaneció despejado y bueno pues nos vamos a despedir de Burgos y de su catedral es impresionante y que realmente cuando la ves como lo pueden apreciar aquí es muy muy impactante porque estás entrando al casco antiguo y conforme vas caminando vas viendo esta maravilla que se encuentra entre varios edificios miren nos despedimos de la catedral de Burgos y vamos hacia Hornillos del Camino buen camino pues nos despedimos ahora sí de la catedral del otro lado y vamos a salir por la puerta de Burgos y esta es la puerta en donde nosotros vamos a salir miren que iluminación y nosotros salimos de Burgos de esta puerta de este paisaje de todo esto pero sobre todo esa puerta maravillosa este es el puente y miren esta es la puerta y este es el puente nosotros lo que vamos a hacer es simplemente caminar alrededor del río posteriormente pasaremos este puente y lo vamos a hacer caminando por estos árboles nosotros seguimos en el camino bueno pues hemos salido de Burgos ya siguiendo el camino para Hornillos del Camino vamos a ver si llegamos ahí o un poco más todo depende del dolor que tengo en el tobillo en fin unos 16 kilómetros de espera miren que paisaje tan bonito conforme más nos acercamos como se aprecia todo claro todo claro Hornillos del Camino y bueno vamos a buscar albergue porque la verdad me cuesta trabajo caminar y necesito descansar bueno pues vamos saliendo de Hornillos del Camino hacia Castrojeriz 20 kilómetros aproximadamente nos esperan esperamos llegar realmente bien hoy la pierna está mucho mejor que ayer tenía una contractura justo en la tibia pero ya realicé masajes pomadas estiramientos para continuar esta es la etapa número 13 creo ya no sé ni quién viva en qué día vivo pero bueno nos espera Castrojeriz y ahí estaremos llegando un buen clima un poquito de frío pero un buen cielo despejado con el sol detrás buen camino miren esa pequeña neblina nos espera una subida hemos transitado bastantes kilómetros de Hornillos del Camino hacia Castrojeriz gracias todos los días veo este tipo de aviones y me me sorprende que dejen marcas me gusta esas son algunas de sus marcas aquí estoy el camino de subida un poco y disfrutando el camino aquí seguimos en el camino miren estas son las ruinas del convento de San Antón del siglo 14 dejamos atrás las ruinas de San Antón este hospital antiguo que curaba peregrinos en la edad media y vaya que todavía se conserva este es San Antón nosotros seguimos hasta Castrojeriz ese es nuestro destino seguimos el camino y es patrimonio mundial Castrojeriz vaya que está bonito el pueblo solo pero bonito y nosotros estamos a punto de llegar al albergue se encuentra aquí arriba estamos ya dejando el albergue atrás caminando y dejando Castrojeriz que es donde estuvimos el día de ayer y hoy vamos hacia Fromista etapa número 15 25 kilómetros pues soy de los pocos peregrinos que está saliendo a las 7 40 de la mañana todos salieron muy temprano porque lo que ha pasado con estos pequeños pueblos es que no han encontrado albergues y algunos donde se reservan estaban ya reservados a mí me ha tocado la buena suerte de encontrar cama el próximo pueblo ya tengo reserva o sea que vamos tranquilos no necesitamos levantarnos tan temprano ni salir corriendo también la gente se levanta temprano por el tema del sol pero como el sol lo tenemos a las espaldas pues no hay tanto problema 25 kilómetros en esta décima quinta etapa etapa número 15 vamos a ver como llegamos a promista esperemos que todo bien tanto con los músculos sobre todo el tema de la espinilla a ver que nos depara este camino buen camino a todos y este es un puente que pusieron para atravesar el río que no está tan fuerte nosotros nos vamos a dirigir hacia todo ese camino que va a atravesar esta montaña eso es lo que nosotros vamos a hacer miren que bonito se ve el paisaje esto es lo que hemos subido allá en el fondo en esa montaña está Castrojeriz y nosotros seguimos subiendo 1050 pies de altura y seguimos subiendo pues vaya que fue bastante dura esta subidita y esto es lo que estamos viendo es un paisaje pues que vamos a ver prácticamente de aquí hasta aguadilla del camino al fondo se encuentra aguadilla del camino hacia allá vamos vamos a tomar un pequeño descanso antes de llegar a Fromista que se ve ya más al fondo bueno pues hemos llegado a Fromista y vamos a cruzar vamos a cruzar este canal Santiago de Compostela 424 casi la mitad estamos a poco más de la mitad y nos vamos 20 kilómetros para mañana Carrión de los Condes esto es Fromista esta es la iglesia principal buenos días pues una etapa más la etapa número 16 vamos hacia Carrión de los Condes más o menos unos 18 19 kilómetros 4 horas el día será soleado como el de ayer esperemos que no nos afecte tanto el sol y esta pequeña ampolla que salió en el talón si el día de ayer tuve una pequeña ampolla por la fricción del calcetín que vaya llevaba ya 15 días que no me salía nada yo esperaba que eso siguiera sin embargo pues salió y con eso caminamos ya compré pomada ya me puse algo para que no se afectara y tampoco me doliera tanto pues 20 kilómetros aproximadamente nos esperan para esta etapa número 16 buen camino a todos pues parece que gran parte del camino será al lado de la carretera miren esa figura de peregrino ahora sí que no podemos atravesarla como lo hemos hecho en algunas porque aquí nos vamos hacia abajo nosotros vamos a ir por el puente que es un puente que se construyó para los peregrinos y bueno para la gente que pasa aquí del pueblo pero más para los peregrinos miren el sol detrás de mí ahí está el sol detrás de mí va a estar detrás de nosotros durante el camino y esperemos que haga un poco de viento no importa si hay sol lo importante es que haya viento nosotros caminando al lado de la carretera eso es lo que nos hizo aquí en el día de hoy al lado de la carretera o al campo nosotros elegimos el campo evidentemente queremos más campo al lado de la carretera es donde estuvimos y hay algunos peregrinos que eligieron acá yo soy uno de ellos 23 minutos más probar la pena pues nos adentramos aquí al pueblo que ir bar las cantigas miren que bonito está esto miren que bonito sobre todo la puerta la puerta qué bonito qué hermoso está ahí está bueno pues después de visitar esta iglesia muy bonita siglo 12 aproximadamente bueno varios siglos terminó de construirse pero por dentro vaya que bonita y qué tal si nos tomamos un café con ese peregrino de allá nos tomamos un café yo digo que sí nos tomamos un café y una foto qué les parece este es el albergue dentro del monasterio de Santa Clara que también está muy bien nosotros vamos al albergue del Espíritu Santo pues llegamos al albergue del Espíritu Santo vaya está grande bueno pues estamos saliendo del albergue Espíritu Santo el albergue en donde nos quedamos vamos hacia Lédigos nos esperan 23 kilómetros hacia allá con una recta de 17 kilómetros significa que en 17 kilómetros no vamos a ver ningún pueblo cosa que no me había pasado en estas etapas anteriores esta es la etapa número 17 ya estamos en la etapa número 17 para muchos este es la mitad del camino para otros faltan dos etapas para hablar de la mitad del camino en fin vamos a seguir con nuestro camino hacia Lédigos esperemos que no nos toque lluvia porque parece que estaban anunciando que pueda llover el día de hoy esperemos que no nosotros seguimos en el camino buen camino a todos pues nosotros dejamos Carrión de los Condes y nosotros nos dirigimos hacia Lédigos aquí dice 401 hacia Santiago otros dicen que falta un poco más nosotros vamos saliendo hacia Lédigos estamos al lado del campo veremos esos colores amarillos allá en fondo y estos árboles estos son pequeños oasis para los peregrinos en este camino recto aquí se proporciona café algún pan poco de comida nosotros bien desayuno nosotros seguimos que tengo para comer bueno hemos llegado al primer pueblo calzadilla de la cueza y en este pueblo nos vamos a detener para tomar algo como se están teniendo la mayoría de los peregrinos y vaya que nos hace falta hemos comido algo pero vamos a tomar acompañando lo que tenemos de comida hacia allá un kilómetro para llegar a Lédigos bueno hemos llegado a Lédigos vamos a buscar el albergue que hoy nos quedaremos y mañana vamos a seguir un poco más de Sagún unos 10 kilómetros después de Sagún que es la etapa que se recomienda de Lédigos a Sagún nosotros vamos a seguir un poco más bueno pues hemos llegado al albergue La Morena miren que bonito al albergue La Morena y vamos a quedarnos aquí hemos concluido la etapa número 17 bueno pues salimos del albergue y bueno pues nos esperan 25 kilómetros vamos a saber si anos del Real Camino en realidad la etapa es de Lédigos que es donde estamos aquí en este albergue nos quedamos un albergue muy bonito vamos hacia Sagún pero hacia Sagún son 15 kilómetros nada más vamos a hacer un poco más vamos a agregarle 10 kilómetros de más entonces serían 25 kilómetros vamos a pasar por Sagún quizá nos tomamos algo pero llegamos hasta Versianos del Real Camino ese va a ser nuestro día son las 7 10 de la mañana y pues comenzamos el camino buen camino a todos bueno pues hemos dejado ya el albergue y nos dirigimos hacia el camino ha salido el sol ahora sí vamos a ver si está detrás de nosotros durante el camino o de lado pues vamos a seguir nuestro camino aquí está estamos a un costado de la carretera y disfrutando también este paisaje nosotros seguimos en el camino vaya que disfruto de estos verdes y es bonito el seguir viéndolos cierto bueno vamos rumbo a Sahagún todavía no llegamos hemos rodeado algunas partes pero vamos a a cruzar este puente y esta pequeña ermita que está aquí en el camino muchos van al baño miren esto algunas cosas en ruina pero otras cosas conservadas aquí también y esto ha sido Sahagún con esta imagen pues vamos a colocar nuestros pasos los pies estamos llegando a versianos del real camino aquí está una ermita señora de perales siglo XVII descanso nosotros seguimos nosotros venimos de allá pero hemos llegado bueno pues ya salimos del albergue la perala vamos hacia mansilla de mulas es la etapa número 19 26 kilómetros nos esperan y un cielo parcialmente nublado o casi nublado así amaneció esperamos que se mantenga un poco así para que no nos afecte tanto el sol porque serán 26 kilómetros esta es la etapa 19 hacia mansilla de mulas vamos a ver qué tal con este camino buen camino a todos bueno hemos llegado a el burgo ranero un pueblo que está dentro de de las etapas nosotros adelantamos el de ayer en vez de saún nos dimos a versianos del camino y de versianos a mansilla de mulas miren estos tejidos que tienen los árboles característico de aquí de este pueblo el burgo ranero lo vi desde la entrada y lo vuelvo a ver aquí en la salida muy bonito los tejidos en los árboles bueno pues llovió nos detuvimos aquí en este albergue restaurante donde nos trataron bastante bien y nosotros seguimos vamos a cruzar reliegos hasta mansilla de mulas una hora y media seis kilómetros seguimos en el camino este es el famoso bar elvis mucha gente viene aquí a conocer este bar por la persona que está aquí no está abierto por lo que se ve pero es muy conocido este bar aquí en reliegos miren muy conocido este bar pues al final se soltó la lluvia y seguimos hacia mansilla de mulas cuanto de lluvia estamos en el puente las nubes y vaya mojadita que hemos tenido seguimos en el camino por lluvia con viento con frío seguimos pues hemos llegado a mansilla de mulas nosotros vamos a ese albergue que está ahí que es el albergue Gaia esta es la iglesia ahora si vamos a cruzar pero vamos a cruzar para llegar al albergue etapa número 19 concluida por el día de hoy vamos a descansar bueno pues vamos saliendo del albergue Gaia aquí en mansilla de mulas hemos pasado esta escultura que hemos visto y vamos a pasar por la puerta de Santiago nos quedan 320 330 kilómetros y bueno en realidad pues esta etapa número 20 es para llegar a León vamos a ir hacia León 19 kilómetros vamos a ver qué tal el camino con un cielo despejado pocas nubes no hay pronóstico de lluvia por lo cual no nos tocara como ayer que nos perseguían las nubes pues seguimos en esta etapa número 20 nosotros seguimos estamos viendo cómo esa nube y el cielo no se ve muy bien esperemos que no pase nada que no llueva hola buen camino hay gente que lo hace corriendo él es uno de ellos corriendo o sea apenas puedo caminar en fin hay de todo aquí puente largo nosotros pasamos alrededor de este puente y cruzamos este río seguimos subiendo y vaya el panorama no se ve tan bien como aquí atrás porque eso es lo que nos espera esas nubes pues bueno seguimos en el camino y estamos preparados por cualquier cosa pues seguimos subiendo dejamos Valdela Fuente un pueblo que está a los costados pero por ahí no pasamos sino seguimos el camino pues hemos llegado a León vamos a cruzar este puente y vamos en dirección hacia el albergue vamos a buscar el albergue y de ahí a conocer el centro miren ese puente miren que bonito está esto bueno pues hemos llegado al albergue peregrinos residencia de peregrinos de San Francisco este es el albergue y vamos a ver lo que nos espera en este albergue que está a unas cuadras del centro vamos a entrar bueno pues estamos conociendo León y miren la catedral de León es una catedral imponente como la catedral de Burgos con un cielo despejado wow mis amigos historiadores me dijeron que me iba a impactar y vaya que si son catedrales muy francesas como lo dicen en las descripciones algunos aspectos de la catedral de Notre Dame miren que bonito es impresionante ver esta catedral unas de las las más bonitas de España al igual que que Burgos bueno pues estamos saliendo del albergue San Francisco de Asís vamos a Villadangos del Páramo son 20 kilómetros lo que nos esperan el cielo está semidespejado esperemos que así se mantenga haya sol el día de hoy y no hay lluvia como pasó el día de ayer etapa número 21 y vamos a ver que nos espera este camino hacia Villadangos del Páramo vamos a atravesar el centro de León y de ahí vamos a salir de León para ir llegando a sus pequeños pueblos hacia Villadangos del Páramo seguimos el camino es el Museo de León mira este peregrino descansando viene que van it ¡Gracias! Camino francés por acá Bueno, vamos a ver Mira que bonito Bueno, después de conseguir nuestro sello Aquí Seguimos hacia Villalangos de Paraná Estamos aquí En esta iglesia moderna Que la vi en un video Pues ahora estoy aquí Estamos cruzando esta iglesia Nosotros seguimos Hacia Villalangos Llegado A Villalangos El Páramo Este tramo ha sido Un poco pesado En el lado de la carretera Como han sido las demás etapas Anteriores Esperemos que llegando a Astorga Esto cambie Seguimos Pues hemos llegado a Astorga Después de una travesía Aquí estamos Aquí estamos Vamos al ayuntamiento Y vamos en busca del albergue Vamos a ver qué tal El albergue Estamos llegando al albergue Y aquí Y aquí como este peregrino Así estamos A las siervas Bueno, pues vamos saliendo de Astorga Ya salimos del albergue Y vamos A salir Del pueblo Aquí estoy acompañado Vamos a ver Veinte etapas Solo Y ahora voy a hacer Once etapas Acompañado ¿Qué tal? Bueno Nos tocan hoy Veintiséis Kilómetros Con Cebadón Es nuestro destino Vamos a ver Qué tal el camino Ya salió el sol Y esperemos Que no nos afecte tanto Y bueno No hace tanto frío Yo creo que Sí nos va a tocar Un buen calorcito Bueno Pues vamos a Continuar Saliendo Seguimos El camino Hacia Con Cebadón El paganismo Muy entre comillas Digamos Es una Es una Religión Entre comillas Ancestral Que lo que venera Es la tierra El agua Los elementos Sí Seguimos Hacia Rabanal Del camino Unos cuantos kilómetros Y para Santiago De Compostela Nos quedan Doscientos Cuarenta y seis Kilómetros Ahí está Hemos llegado Ya A Rabanal Del camino Un pueblo Antes de Con Cebadón Donde vamos A ir Y todavía Vamos a subir Más Hacia Con Cebadón Pero aquí Aquí vamos A comer Miren Miren que bonito Todo lo que hemos subido Y vaya Subida La que tuvimos Hace rato Miren que bonito Miren que bonito Subiendo Qué buenas Nubes tenemos atrás Y esto de aquí Tres ¿Eh? Tres Kilómetros A Concebadón ¿Tres? Sí Pues vamos Vamos A la mitad Unos kilómetros Tres Unos kilómetros Bueno Estamos saliendo Del albergue Estamos transitando Sobre el pueblo De Concebadón Vamos a salir Y vamos Hacia Concerrada 27 kilómetros La etapa 23 Y buen clima Nos espera En este camino Aquí están Pequeño grupo Bueno Pues vamos A ver Qué tal Vamos A taparnos Con la cruz De ferro Vamos A dejar La piedra Que trajimos Desde México Buen camino Estamos llegando A la famosa Cruz de fierro Donde Miles de peregrinos Han puesto Una piedra Abajo De esa cruz Y miren Después de Tantos años Es una montaña De piedras Nosotros Vamos a colocar La piedra De México Desde México La traemos Para Colocarla aquí Bueno Pues estamos Ya en La famosa Cruz De fierro Esta Famosa Cruz de fierro Es donde Mucha gente Viene a colocar Una piedra De El país De donde viene O bueno Puedes coger Cualquier piedra Pero es colocarla Justo Abajo De la cruz Que como ven Ya Después de tantos años Y miles de peregrinos O millones de peregrinos Han puesto Una piedra Abajo De la cruz Después de Fonsebador Está La cruz De fierro Donde vamos a colocar Esta piedra Que traigo Desde México Vamos a pasar La cruz Donde hemos dejado La piedra Todas Piedras Que hay Ese es Un centro Templario Como le llaman Este Le llaman El último Templario Miren La bandera De México Ahí está Pero vamos a conocer Al último Templario Pues llegamos Al El Acebo De San Miguel El Acebo De San Miguel Aquí Las montañas Es un lugar Lugar muy bonito Donde vamos a comer Algo Seguimos En el camino Llegamos A Molina Seca 219 219 Kilómetros Hacia La catedral De Santiago Vamos a cruzar El puente De los peregrinos Miren que bonito Es el pueblo Es el pueblo Más bonito España Uno de los más bonitos Pues bueno Miren el cansancio Miren el cansancio Ahí vamos a remojar En los pies No No vamos a dejar Llega Ah sí No vamos a dejar Llega Bueno Vamos a buscar Algo para comer Hemos llegado A Ponferrada Llegamos al albergue Estamos saliendo En el albergue Vamos a Villa Franca De Bierzo En esta región De Bierzo Nublado Bueno Me sentía Que no nos tocará Sol Pero 25 kilómetros Ayer la etapa Estuvo Pesada Esperemos que Esta vez No sea Así Bueno Saliendo de Ponferrada Nos despedimos Del castillo Vamos hacia allá Bueno Pues hemos Pasado varios pueblos Vamos a entrar Entrar Río Cuauhto ¿Cuá? Cuá. Cuá. Y aquí está la Iglesia de Santiago, la Puerta del Perdón, algo representativo aquí en Villafranca de Vierzo. Y aquí está la Iglesia de Santiago de Vierzo. Pues hemos llegado al albergue de La Piedra, aquí en Villafranca de Vierzo. Y aquí está la Iglesia de Santiago de Vierzo. Y aquí está la Iglesia de Santiago de Vierzo. Y aquí está la Iglesia de Santiago de Vierzo. Y aquí está la Iglesia de Santiago de Vierzo. Y aquí está la Iglesia de Santiago de Vierzo. Y aquí está la Iglesia de Santiago de Vierzo. Y aquí está la Iglesia de Santiago de Vierzo. Gracias. ¿Allá va Fran? Estamos rumbo a Fava, después a la Laguna de Castilla, donde nos quedaremos. No llegaremos a Ocebreiro porque no hay lugar en albergues. Nos quedaremos dos kilómetros y medio atrás. Ya, llegamos a la laguna de Castilla. ¿Vemos? Sí. Estuvo pesada las horas. Pero esta etapa 25 ha concluido señores. Estamos saliendo del albergue de la Laguna de Castilla. Hoy, 7 y media de la mañana, arrancamos, vamos hacia Samos, 33 kilómetros. Vamos a pasar por Ocebreiro, donde nos íbamos a quedar. Y seguimos. Hoy nos tocará bajada. Vamos a ver qué tal esta bajada. Buen camino a todos. Bueno, pues hemos llegado a Ocebreiro, que no estaba tan lejos de donde estamos. Aquí estamos. Vamos. Y vamos a pasar por aquí para bajar hacia Samos, que es nuestro destino del día de hoy. Dejamos Ocebreiro con esta vista. Vamos, bajando. Estamos en el Alto de San Roque. Y miren esta escultura. Vamos a tomarnos una foto aquí. Peregrino. Estamos aquí en Alto de Pollo. Ya hemos llegado. 4 kilómetros después de hospital. Y seguimos. Alto de Pollo. Mira qué cosa. Mira qué cosa. Mira el perro. Mira, 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 mira. Mira cómo nos ven. Mira, esto está grande. Esto está grande. Mira los músculos. Vamos a ver. No ha llegado. Ah, el ramir. El ramir. El sillo de Trecastela. El sillo de Tollo. El sillo de Tollo. Quiero ver. El sillo de Tollo. Ese es el monasterio. Bueno, vamos saliendo aquí de Samos, el albergue. Está a un costado del monasterio. Y vamos hacia Puerto Marín, 36 kilómetros. Etapa 27, el cielo despejado. 8 y cuarto estamos arrancando esta etapa. Vamos a ver qué tal, cómo nos va hoy. Venga, Leina. ¡Uf! ¡Uf! Aquí ya nos detuvimos. A comer algo. Y nos vamos. Hemos llegado a Sarria. Y vamos a seguir. Quizá nos detendremos a tomar algo. Pero, seguiremos. Seguiremos. Tatingemos que cuando ya están asombrados, Es un trato de istoros. Es un trato de vidas. No hay niñas. Vamos a seguir. 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 vamos a subir 92 kilómetros hemos dejado el puente cruzaremos para entrar a Puerto Marín y vamos hacia arriba bueno pues iniciamos la etapa número 28 vamos rumbo a Palas del Rey 24 kilómetros y medio el cielo pues como están viendo con nubes y bueno pues vamos a ver qué tal esta etapa donde hay mucha más gente el triple o el cuádruple de lo que había en las etapas anteriores buen camino vamos a ver qué tal esta etapa ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y cuando digo eso es que los servicios son más tardados, evidentemente pues la saturación de todo se da en los pequeños pueblos. Seguimos caminando para buscar otro pueblo donde parar y descansar. Llegamos a Palas del Rey. Pues el camino no es todo tan complicado, salvo la lluvia, el sol y otra vez la lluvia y otra vez el sol. Pero ya llegamos, vamos a buscar el albergue. Bueno, vamos saliendo del albergue Sendoira, aquí en Palas del Rey. Hoy tocan 25 kilómetros y medio y amaneció con niebla, con frío. Vamos a Arribadizo, es la etapa 29. Dos etapas para terminar. Y vamos a ver qué tal es la etapa. Buen camino. Vamos. Aquí estamos en el bosque encantado. Seguimos el camino. Seguimos pasando por estos bosques. Ya llevamos varios kilómetros entre un pueblo y otro y pasamos por algo así, característico de Galicia. Aquí está Fabio. Estamos saliendo de Melide. A punto de llegar al albergue a unos cuantos metros después de subir, dejar el pueblo de Arribadizo. Estamos a unos 2 kilómetros de Arzúa, que es donde marcaba la etapa. Vamos a quedar aquí antes de Arzúa, porque mañana ya llegaremos a ir. Está solo 2 kilómetros. Está solo 2 kilómetros y medio, pero preferimos quedarnos aquí en Arribadizo. Y ya continuará el camino mañana. Ya continuará el camino mañana. Por ahora, el albergue. Ya sudamos la gota gorda. Llegamos al albergue. Etapa 29 terminada. Terminamos a bañarnos y a comer y descansar. Salimos de aquí de Arribadizo, del albergue, milpes, con neblina atrás, miren. Y con el cielo despejado, 23 kilómetros hacia Pedrouso, etapa 30, penúltima, antes de llegar a Santiago. Vamos a ver qué tal este camino. Buen camino. Preguntoño. Imagínense qué nombre de pueblo. Preguntoño, 36 kilómetros. Pero vamos a seguir, ¿no? La gente toma cerveza y le coloca su olla. Ya. 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 Corriendo. 100 metros. Vamos a ver si se cansan en unos cuantos metros. Ya. Se cansaron. Los números continúe. Llegamos al albergue El Mirador de Pedroso Bueno, pues Estamos saliendo del albergue El Mirador De Pedroso Aquí estamos Vamos hacia Santiago La última etapa El camino 19 kilómetros Son casi las 8 de la mañana Y hoy se termina el camino Hoy Nos entregarán la compostela Buen camino A todos Y hoy se termina el mar Rodeando el aeropuerto de Santiago, aquí estamos. Señores, desde aquí se ve la catedral, aquí estamos. Ahí estamos, hacia allá vamos, hacia la catedral. Vamos. Esta es donde muchos dejan cosas aquí, Santiago de Compostela. Estamos a las espaldas de la catedral. Y nos va a recibir la gaita. Esa gaita famosa que vi en varios videos, la vamos a escuchar a la entrada de la catedral. Después de 775 kilómetros. Hemos llegado al destino Santiago de Compostela, la catedral. Ahí viene. Vamos a escuchar un poco. Estamos... Ahí está, la gaita. La catedral. Vamos a escuchar un poco. Vamos a escuchar un poco. Gracias. 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 Pues nos despedimos de Santiago, anocheciendo y entramos al albergue.